Hola que tal chicas, como están? Bienvenidos otra vez a mi canal. En esta semana les voy a enseñar todas las ofertas que están en CVS la semana de mayo. La primera oferta que pude encontrar es los litros de Pepsi. Estos son 1.25 litros o 1.5 litros. Están a 2x2 dólares y hay un cupón en la aplicación de CVS de 2x2 dólares, así que te salen gratis. No te olvides de agarrar la aplicación en tu teléfono y mandar ese cupón a tu tarjeta. Las pastas Colgate Total están a 3 dólares esta semana, así que eso fue lo que yo hice. Yo compré dos pastas, usé un cupón CRT o un cupón de CVS que está saliendo en la máquina roja de cupones esta semana de 2 dólares y 50 centavos. También usé dos cupones imprimibles que están en coupons.com y es para los, para las pastas Colgate Total. También usé un CRT de 2 dólares por 2 que es para cualquier pasta dental. Así que me salieron gratis más 50 centavos de ganancia. Los shampoos y acondicionadores de L'Oreal Advanced están a 2x8. Así que yo compré 4. Usé dos cupones de 4 dólares por 2 que salió en el Red Plum de esta semana, Red Plum 5.15. También usé un CRT de 3 dólares por cada 15 dólares de compra en shampoos, acondicionadores y stylers. Así que cuando combiné esos dos cupones pagué 5 dólares, me regresaron 2 dólares en ECBs, así que fue como que si pagara 75 centavos cada uno. Lo último fue los pañales Huggies. Todos los pañales Little Snugglers, Little Movers, Pull Ups y Pull Ups de la noche son $8.99 esta semana. Así que eso fue como yo lo hice. Usé cuatro cupones de 2 dólares que son imprimibles en coupons.com. No hay cupón para los pull ups. Ese cupón que usé yo lo tenía de una revista que me llegó hace mucho tiempo. Así que puedes comprar cuatro paquetes de pañales. Usas cuatro de los cupones de 2 dólares imprimibles. Yo también usé un CRT o un cupón de CVS de 3 dólares por 20 dólares de compra de pañales Huggies específicamente. También usé un cupón de 5 dólares por 25 dólares de compra en pañales en cualquier marca. Así que pagué $19.96, me regresaron 10 dólares en ECBs y es como que se hubiera pagado 2 dólares y 49 centavos por cada paquete de pañales. Y si ustedes tienen niños saben que pañales son muy caros y pagar 2.49 por paquete es una muy buena oferta. Así que chicas, esto fue lo único que compré esta semana. Les quería avisar de que si me siguen en Instagram, voy a dejar el link en la parte de abajo para mi Instagram. Ahí se podrían haber dado cuenta de que yo he estado enferma esta semana. Hoy ya hace tiempo que soy enferma, así que no he podido hacer muchos videos ya que pues no tengo muchas energías para hacerlos y me cuesta bastante. Estoy tratando de que ya empezando hoy voy a hacer más videos y voy a subirlos a YouTube más ya que me estoy empezando a sentir un poco mejor. Pero solo les quería, you know, pedirles disculpas por no haber hecho videos la semana pasada y luego tener mis videos todos fuera de control. Así que espero que tengan un muy bonito fin de semana o resto de la semana. No se olviden de suscribirse a mi canal y los espero en la siguiente semana con más ofertas en CVS. Bye.